Russell, querido, ¿qué tal? Soy Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Edu, guapísimo. Mira que... Bueno, guapísimo, no me lo suba hasta nada. Aquí lo aguantamos, aquí lo aguantamos. Tú déjalo que... Russell tiene buen gusto, es que está el presentador que... Se pone celoso el presentador. Tu cara me suena, el haber abierto esa capacidad para imitar. ¿Te ha permitido a ti ser capaz de imitar voces que antes tú no imitabas? Que tú dices, mira, pues antes no me salía la voz del Rey Emérito y ahora la calco, ¿no? Que una voz tan imitada o la de este personaje o la de otro. Totalmente, o sea, tú date cuenta que nosotros teníamos una semana para ensayar ese personaje a full, ¿no? Entonces, al principio cuando nos lo daban era decir, madre mía la que me habéis liado. O sea, no tengo ni idea, no sé cómo lo voy a hacer, pero los que mejor te podrían decir son mis vecinos, ¿no? Que los volví locos, tío. O sea, era una semana entera a lo mejor escuchando Tom John o una semana... Y decía, ¿qué pasa? ¿Esta semana que te toca Tom John, no? Eso se lo conté Iñaki porque estoy en clase de canto con Javi Soleil, el que estuvo en Lord Nash hace muchos años y está dando clase de canto. Así que se pone en práctica lo que él me había enseñado. Entonces salí a cantar al balcón y los vecinos empezaron a tirarme tomate, huevo y patata. Hoy quiero volver a salir porque me falta la carne, porque quiero hacer carne estofada. Oye, te lo he dicho, el maestro tuyo de música, Edu, ha pedido una hipoteca porque sabe que la va a pagar perfectamente contigo. Conmigo tiene trabadas.